Del 18 al 20 de agosto, forma parte del primer concurso provincial de pesca variada embarcada en Román Santa Fe. Más de 200.000 pesos en premios. Cena Show con Coti, en Más Parrandero. Venía a disfrutar de un fin de lleno de emociones, junto a los amigos pescadores. Organiza Club Náutico Román. Adhiere Gobierno de Román.